La escuela megárica anterior, como es natural a Aristóteles, ya planteó este tema diciendo que lo posible no existe, que no existe más que lo necesario, que es todo lo contrario de lo que ha dicho el inculto de Holanda. Lo necesario es lo real para la escuela megárica, es lo que existe. Mira si es prueba de que es necesario, que existe. Existe porque es necesario. ¿Por qué? Porque antes de existir no era posible. Eso es un invento a posteriori que para tranquilizar nuestro cerebro, nuestro entendimiento, consideramos que todas aquellas que existen podían no haber existido. Por tanto, antes de existir eran posibles. Y luego, en la época moderna, Henri Berson, el gran filósofo francés, dice la misma teoría, la resucita, siendo que lo posible es un invento del espíritu, pero que en la realidad, en la ontología, no existen cosas posibles. Bien, esas teorías fueron rebatidas con una brillanteza y profundidad extraordinaria, nada menos que por Aristóteles. Porque Aristóteles, para eso ideó la conocida doctrina filosófica difundida en toda Europa por la escolástica que copió Aristóteles, en la diferencia entre acto y potencia. Claro, que lo que existe en potencia es posible que se convierta en acto. La bellota es posible, puede ser. Ahí, por tanto, rebate de una manera brillantísima la afirmación de la escuela megálica.